Saludos desde Laboresi Punto Hoy vamos a preparar este cuadradito de patchwork con forma de sol Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés Este tipo de cuadraditos tiene muchas aplicaciones Ya que con ellos podemos realizar chals, colchas, tapetes Voy a utilizar una lana que es apropiada según el fabricante Para el grosor de aguja del número 3 Y el ganchillo que voy a gastar es de 3 milímetros Gastaré también un marcador, una aguja lanera para esconder las lanas de inicio y de finalización Y unas tijeras Empezamos haciendo un nudo deslizado Ajustamos la anilla al ganchillo Y vamos a hacer 11 cadenetas 3, 4, 5, 10 y 11 Y esta última cadeneta la vamos a unir con la primera que hemos hecho Metemos el ganchillo y hacemos un punto gaso Sacamos la hebra y volvemos a sacar la hebra que tenemos en el ganchillo A continuación hacemos una cadena para dar altura Y ahí en esa cadena es donde vamos a poner el marcador A continuación vamos a hacer 23 puntos bajos Metemos el ganchillo por el agujerito que queda Por aquí dentro Esta lana que es la de inicio la vamos a dejar caer por encima del ganchillo Así al mismo tiempo la vamos a esconder Cogemos hebra Y sacamos las dos hebras juntas Ya tenemos un punto bajo Vamos a repetirlo Metemos el ganchillo por el agujero central Cogemos hebra Y sacamos las dos hebras juntas Ya tenemos el segundo punto bajo Esto lo tenemos que hacer hasta tener un total de 23 puntos bajos Este es el que hace 22 y este el que hace 23 Una vez hemos hecho 23 puntos bajos Aquí justo donde tenemos el marcador Lo quitamos Metemos el ganchillo Y vamos a hacer un punto raso Y cerramos la primera vuelta Al cerrar la primera vuelta Tenemos 24 puntos De los cuales 23 puntos corresponden a los 23 puntos bajos que hemos hecho Y el punto que falta corresponde a la cadena que hemos hecho para dar altura Empezamos la segunda vuelta haciendo 4 cadenas al aire 1, 2, 3 y 4 A continuación Cogemos hebra dos veces Y en el siguiente punto Es donde tenemos que meter el ganchillo Que es justo aquí Cogemos hebra Vamos a sacar las dos primeras hebras Sacamos las dos hebras siguientes Y a continuación sacamos estas dos Acabamos de hacer un punto alto doble El marcador lo vamos a poner aquí Justo en la última cadena que tenemos Ahora vamos a hacer tres cadenas Una, dos y tres Y vamos a hacer un punto alto doble En el siguiente punto que tenemos Pero no lo vamos a cerrar Cogemos dos veces hebra Metemos el ganchillo aquí Que es el siguiente punto que tenemos Cogemos hebra Y vamos a sacar los dos primeros puntos Sacamos los dos puntos siguientes A continuación no vamos a cerrar el punto alto doble Que estábamos haciendo Vamos a empezar otro punto alto doble Cogemos hebra dos veces Y metemos el ganchillo en el siguiente punto que tenemos Cogemos hebra Sacamos los dos primeros A continuación sacamos los dos siguientes Y nos quedamos con tres hebras en el ganchillo Y sacamos las tres juntas Hemos hecho la unión de dos puntos altos dobles Esto es lo que tenemos que repetir Hacemos tres cadenas Y tenemos que hacer un punto alto doble aquí En el siguiente punto que tenemos Metemos el ganchillo Cogemos hebra Y vamos a hacer un punto alto doble sin cerrar Y los vamos a cerrar de dos en dos Nos quedan dos hebras en el ganchillo Y vamos a empezar el siguiente punto alto doble Cogemos dos hebras Y aquí en este siguiente punto metemos el ganchillo Sacamos las dos primeras Sacamos las dos segundas Y cuando nos quedan tres Sacamos las tres juntas Ya hemos cerrado estos dos puntos altos dobles juntos Y hacemos tres cadenas Y hacemos lo mismo Cogemos hebra dos veces Metemos el ganchillo aquí En este siguiente punto Sacamos las dos primeras hebras Sacamos las dos hebras siguientes Y nos quedamos con dos Vamos a empezar el siguiente punto alto doble Cogemos dos hebras Y aquí en este punto que es el siguiente Metemos el ganchillo Sacamos dos Sacamos otras dos Y ahora sacamos las tres hebras juntas Esto lo tenemos que repetir Hasta que lleguemos aquí Hacemos el siguiente punto alto sin cerrar Y hacemos el siguiente punto alto Que este ya es el último Sacamos dos hebras Luego otras dos Y cuando nos quedan tres hebras en el ganchillo Sacamos las tres juntas A continuación hacemos tres cadenas Y hacemos un punto raso aquí Donde tenemos el marcador Metemos el ganchillo Cogemos hebra Y sacamos la que tenemos en el ganchillo Una vez hecho esto Tenemos que tener un total de doce agujeritos A continuación vamos a hacer dos puntos rasos En las siguientes cadenas que tenemos Y así lo que vamos a hacer es Centrar el ganchillo donde tenemos que tejer Uno Y dos Y ya se nos queda en el centro de este agujerito A continuación vamos a empezar la vuelta número tres Y hacemos una cadena Y ponemos el marcador en esa cadena que hemos hecho Una vez hemos puesto el marcador Vamos a hacer tres cadenas Una Dos Y tres Y vamos a hacer un punto bajo Justo aquí En el siguiente agujerito Tenemos estas tres cadenas Y tenemos que hacerlo aquí En la cadena del centro Metemos el ganchillo Cogemos hebra Y sacamos las dos hebras juntas Ya hemos hecho un punto bajo Y aquí se nos queda otro agujerito A continuación vamos a hacer tres cadenas Una Dos Y tres Y en este siguiente agujero Lo que vamos a hacer son Dos grupos de dos puntos altos dobles Cogemos doble hebra en el ganchillo Y aquí en este agujero Metemos el ganchillo Cogemos hebra Sacamos las dos primeras hebras Y a continuación Las dos siguientes Y nos quedamos con dos hebras en el ganchillo Cogemos doble hebra Y metemos el ganchillo en el mismo agujero Sacamos las dos primeras hebras Sacamos las dos siguientes Y nos quedamos con tres hebras Y las sacamos las tres juntas Ya hemos hecho un grupo De dos puntos altos dobles A continuación hacemos tres cadenas Y vamos a hacer el segundo grupo De dos puntos altos dobles Cogemos doble hebra Metemos el ganchillo en el mismo agujero Sacamos las dos primeras hebras Sacamos las dos siguientes Y nos quedamos con dos Sin cerrar este punto alto doble Cogemos dos veces hebra Y en el mismo agujero Metemos el ganchillo Sacamos las dos primeras hebras Las dos segundas Y nos quedamos con tres hebras Y sacamos las tres hebras juntas Esto que hemos hecho Es la esquina del cuadradito A continuación Hacemos tres cadenas Y en este siguiente grupito Que tenemos aquí Metemos el ganchillo En la cadena del centro Tenemos una, dos y tres Y tenemos que meter el ganchillo aquí En la que queda En el centro del agujerito Y hacemos un punto bajo A continuación Hacemos Tres cadenas Y vamos a hacer un punto alto doble Meto el ganchillo Cojo hebra Y saco las dos hebras juntas Hacemos tres cadenas Y vamos a hacer un punto alto doble Y vamos a hacer un punto alto doble Cogemos dos hebras Y en el siguiente agujero Metemos el ganchillo Cogemos hebra Y tenemos cuatro hebras en el ganchillo Sacamos las dos primeras Sacamos las dos segundas Y estas dos las dejamos en el ganchillo Cogemos hebra dos veces Metemos el ganchillo en el mismo agujerito Sacamos las dos primeras Sacamos las dos segundas Y a continuación Vamos a cerrar los dos puntos altos dobles Juntos Ahora vamos a hacer tres cadenas Y vamos a hacer otros dos puntos altos dobles En el mismo agujero Y los hacemos de la misma forma Que hemos hecho los anteriores Sin cerrarlo Hacemos el siguiente punto alto doble Y cuando tenemos tres hebras Sacamos las tres juntas Ya tenemos hecha la otra esquina Hacemos lo mismo Tres cadenas Y aquí En la tercera cadena Que cae justo en el centro Hacemos un punto bajo Y repetimos lo mismo Una, dos y tres Y hacemos un punto bajo En esta siguiente cadena Que tenemos A continuación Una vez hemos hecho Estos dos puntos bajos Aquí tenemos que hacer Otra esquina Que la vamos a hacer Exactamente igual Que la hemos hecho anteriormente A continuación Hacemos tres cadenas Y hacemos un punto bajo Aquí En este siguiente agujerito En el punto que tenemos Justo en el centro Hacemos un punto bajo Hacemos tres cadenas De los tres puntos que tenemos Cogemos este El del centro Y hacemos un punto bajo A continuación Aquí Tocaría hacer Otra esquina Como la que hemos hecho Anteriormente Hacemos tres cadenas Una vez hemos llegado Aquí A este lado Vamos a hacer Un punto raso Justo aquí Donde tenemos El marcador Quitamos el marcador Y justo donde lo teníamos Metemos el ganchillo Cogemos hebra Y sacamos la hebra Que tenemos en el ganchillo Estiramos Cortamos la lana A continuación Vamos a esconder las lanas Con ayuda de la aguja lanera Una vez hecho esto Ya hemos acabado El cuadradito Espero que os haya gustado Si es así Podéis suscribiros Y darle al like Un saludo Y hasta el próximo tutorial No se pierden No se pierden No se pierden Gracias.